Desde los primeros despuntes de sol, esta carretera empieza con sus aromas a carbón. Es zona de braceros, de queso fresco y como protagónica, la asesina. Lleva más o menos un diámetro de 15 a 16 metros cada tira. Obvio, es Yecapixtla. Para comer, para llevar, por taco, por kilo, como guste el cliente. La asesina es lo más importante ahorita del pueblo. Bienvenidos a Yecapixtla, los esperamos en la Feria de la Asesina. A unos pasos del mercado y la monumental catedral se encuentra un clásico. Hola, mucho gusto. ¿Entonces usted es el rey de la asesina? No, somos humildes chalanes, nosotros descendemos de familia de trabajo. Mi abuelo era trabajador de grandes asesineros. Tengo el orgullo de decir que era trabajador, era matancero, era el chalán de chalanes. Con este empresario que se remanga como chalán, descubrimos los secretos de la carne más delgada de la cocina mexicana. ¿Cuál es el proceso del tasajear? Pues al principio difícil, ¿no? Pero ya con el tiempo y la práctica se hace fácil. Y el cuchillo es una parte importante, mire, tiene que ser con pico. Nuestros dedos son nuestros sensores, que salga delgadita, ese es el arte de hacer sesina. ¿Qué es el tasajear? El tasajear es una inspiración para buscarle lo más ancho, lo más bonito. Y a veces sí, cuando uno no viene concentrado, hay veces que luego se te sale la navaja, o no estás inspirado, entonces se te dificulta. Aquí pues nos dilatamos como una hora en cortar el, ahora sí que la pieza. ¿Vamos hasta arriba? Sí, sí. Sigue Salar. Esto que yo le hago, eso es lo que se hacía de mucho tiempo atrás. En la cocineta, con mano diestra y perfectamente calibrada, suelta la sal, que da el carácter a la asesina. Yo desde el 82, que faltó mi padre, agarramos el ramo. 15 años, ¿no? Ya empezamos esto, éramos niños de escuela, pero el que me enseñó el arte de hacer todo esto fue mi abuelito. Por eso tenemos la fama a nivel nacional, internacional, que todos nosotros como artesanos, pues le echamos todos los kilos. Vamos a extender nuestra sábana, vénganse. Luego es obra de los soles. Le nombramos plancharla. Plancharla es hacer esto. En este invernadero cambia de color la asesina y pierde los líquidos que la hidratan. Esto es broncear la asesina. Con tiempos de cronómetro solar vienen las tres vueltas. ¿Qué tiempo? Pues no sé, yo nomás cuando la toco ya digo, ah, ya es tiempo de voltear. Y solo entonces el tendido. Pero la labor no cesa en hacerse sina de yecapixtla. Hay que comerla, como se hace aquí en Morelos. Miren. Preciosa. Así, miren, este es lo de un platillo. Ahí es donde se ve el artesano. La idea del gordito es precisamente para lubricar. Todos aquí le damos un gordito. Hay que saberla voltear igual acá en el comar. Así, pruébelo. Deleítesela. ¿Qué tal está? Está suculenta. Maña y tradición se mezclan para lograr el resultado. El platillo lleva sus nopalitos, cebollitas, su aguacate y su queso. El momento de la verdad. Van a comer los camarógrafos. Se acabó. Carolina Rocha Menocal. En las imágenes. Everaldo Hernández. Israel Basurto. Alba Álvarez. Edición. Aroma asesina, así como aroma de mujer. Aroma de asesina. Oh, my God. Es en el mi pueblo. Aroma de asesina. Gracias.